2008. El fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, nacido en la Ciudad de México, decidió emprender una nueva etapa de su vida y se mudó al estado de Veracruz para buscar mejores condiciones de trabajo. 2009. En este año Rubén Espinosa Becerril fue contratado para trabajar en la campaña del hoy gobernador del estado, Javier Duarte. Posteriormente se incorporó como fotógrafo de la alcaldesa de Jalapa, la priista Elizabeth Morales. También laboró en la agencia ABC Noticias y como corresponsal de la revista Proceso y Cuarto Oscuro en Veracruz. A través de estos medios pudo documentar las agresiones del gobierno hacia los periodistas, así como las movilizaciones sociales. 2012. Durante una protesta estudiantil en repudio al asesinato de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Regina Martínez fue amenazado por un empleado de gobierno, quien le dijo que dejara de tomar fotografías si no quería terminar como Regina. 2013. Un año después, las agresiones al fotoperiodista fueron incrementando. Mientras cubría un violento desalojo a maestros y alumnos que mantenían un plantón en la Plaza Lerdo de la ciudad de Jalapa, Espinosa Becerril fue detenido por elementos de la Fuerza Pública, quienes lo agredieron y lo obligaron a borrar todo su material documentado. 2014. El fotoperiodista capturó una imagen que fue utilizada en la portada de la revista Proceso en la edición 1946, titulada Veracruz, Estado sin ley. Según medios nacionales, esta fotografía y el polémico reportaje provocó que el gobernador se molestara y mandara comprar parte de los ejemplares. Tras documentar la agresión que sufrieron ocho estudiantes veracruzanos por encapuchados que presuntamente trabajaban en la Secretaría de Seguridad Pública, personas armadas lo mantenían vigilado. Ante esta presión, el fotoperiodista decidió huir de Veracruz y refugiarse en el Distrito Federal. Antes de cubrir cualquier acontecimiento de esta magnitud, que son fuertes, lo primero está nuestra vida. Eso es lo primordial que debemos cubrir. En la segunda parte se narra cronológicamente lo ocurrido después del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, el cual ha consternado a la sociedad mexicana y a todo el mundo.